¡Sedal! Nuevo Sedal Natural, inspirado en la naturaleza, co-creado con tecnología. Sedal presenta su mayor inspiración, la naturaleza. Llegó Sedal Natural, la fusión perfecta entre ingredientes naturales y la mejor tecnología de Sedal. Miel y germen de trigo, cacao y carité. Co-creado por Jamal Samadhi, experto en ingredientes naturales. Tecnología y naturaleza juntas para cuidar mi cabello como nunca antes. Nuevo Sedal Natural, inspirado en la naturaleza, co-creado con tecnología. Sedal presenta su mayor inspiración, la naturaleza. Llegó Sedal Natural, la fusión perfecta de ingredientes naturales y la mejor tecnología de Sedal. Miel y germen de trigo, cacao y carité. Co-creado por Jamal Samadhi, experto en ingredientes naturales. Nuevo Sedal Natural, inspirado en la naturaleza, co-creado con tecnología. Sedal presenta su mayor inspiración, la naturaleza. Llegó Sedal Natural, la fusión perfecta entre ingredientes naturales y la mejor tecnología de Sedal. Miel y germen de trigo, cacao y carité. Co-creado por Jamal Samadhi, experto en ingredientes naturales. Tecnología y naturaleza juntas para cuidar mi cabello como nunca antes. Nuevo Sedal Natural, inspirado en la naturaleza, co-creado con tecnología. Sedal presenta su mayor inspiración, la naturaleza. Llegó Sedal Natural, la fusión perfecta entre ingredientes naturales y la mejor tecnología de Sedal. Miel y germen de trigo, cacao y carité. Co-creado por Jamal Samadhi, experto en ingredientes naturales. Tecnología y naturaleza juntas para cuidar mi cabello como nunca antes. Nuevo Sedal Natural, inspirado en la naturaleza, co-creado con tecnología. Miel y germen de trigo, cacao y carité. Miel y germen de trigo, cacao y carité. Miel y germen de trigo, cacao y carité.